Ay, este peluchito tan bonito, ay, este es mi favorito de mis peluches, ay, esta es mi buena, no compré esta opción, ay, que hermoso este peluchito, lo vamos a abrazar un ratito, vamos a textear un ratito quizás. ¿Quién? No, esta muchachita, yo no sé por qué no va a recibir, ya sabe que yo vengo de trabajar, vengo cansada en oficina, qué barbaridad, esta niña, ay, no, ¿cómo dejamos? Ay, Dios mío, yo me doy, yo no me pongo a esta niña, por el amor de Dios, voy a poner eso por acá, porque esta muchachita no me quiere ayudar a hacer nada, 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 como ya la mal acostumbró el papá, bueno, yo también un poquito, pero bueno, Ay, este papá de esta niña, mal acostumbró, pero solo nos abandonó, no, ella dejó con las malas costumbres, pero yo voy a ver qué está haciendo esta niña. Bueno, niña, ¿por qué no me ayudas a recoger algo que sea tu bolsón? Ay, mami, tú viendas de la escuela y has tirado los bolsones, tu papá te mal acostumbró, ahora yo tengo que estar lidiando con tus caprichitos, así que, levantate niña de ahí, me voy a hacer lidiarse, mira. Ay, mami, yo no quiero. Ay, yo no quiero, yo no quería, pero mira, ay, tengo que hacerlo todo yo, todo yo. Levantate y me ayudas a amarrar la casa de tu cuarto, mira. Ay, no, mami. Ay, no, mami, ¿qué? No. No tengo ganas de hacer nada. Hacelo, mira, mira. Ay, yo a la mañana tengo que ordenarte la cama, el cuarto, mira, tendrás que ordenar un poco tu ropero, ve. Mami, pero te... Mami, pero nada. Deja ese teléfono, ay, ayúdame, parate. Mami, no. Parate. Así, mami. Así para... Ay, hostia, niña. Apurale, ayúdame. Ay, mami, no. Ay, costate, pues, yo voy a terminar de hacer esto. Va, pues. Va, pues, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, que te hizo mamá. Dios mío. Tengo que hacer todo yo, todo yo. Sí, mami, allá, allá dejé la ropa sucia en la canasta. Bueno, voy a cerrarte. Por eso te amo, mami, mucho. Ah, sí, mucho, me amas, hija. Voy a cerrarte. Ay, no quiero ser nada. Quiero recostarme un ratito. Ay, me tengo que andar limpiando todo. Y hasta ella no me quiere ayudar con mi trabajo. Que más que ella no se gana todo lo que ella me pide que yo le compro. Y no se gana la voluntad mía de esta niña. ¡Michelle! ¡Michelle! ¿Qué, mami? Que no me vas a ayudar, pues. ¿Qué estás haciendo, mami? Que no ves que estás limpiando, pues. Ay, Dios, mami. Ay, Dios, ¿y qué? ¿Por qué hay Dios, mami? Ay, estás ahora usando oficio, pasa. Yo quiero recortar. Es que cuando uno, cuando... No, espérase ahí, niña. Cuando uno se levanta, tiene que hacer limpieza. Ver qué anda haciendo usted. Recoger sus trapos sucios. Mira, esos chones cochinos, pues. No, que yo los tengo que recoger. No, no es justo. No, para eso está usted, pues. Para que me los lave. No, no, estás equivocada. Yo para eso estoy. Ya te creé. Ya estás grandecita. Ya para que yo no te tengo que consentir nada. Si tu papá te hizo que, o sea, te consintió hasta decir ya no, entonces, pues, aguanta con ella, ¿sí? Así que no, no, no. Yo no, no, no. Yo no puedo contigo. Ay, esta niña. Yo no sé. ¿Qué estás haciendo, pues? Mami. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo sé lo que me hiciera. Jugando. Ayúdame, mi nanny. Yo no voy al teléfono a lo mejor. ¿Cómo vas a hacer, Peque? Ojalá me ponen a hacer oficio. Ay, no. Vaya, vaya. Venga. Mi papi no me dejaba hacer nada. Ay, no me dejaba hacer nada, me decían. Pero, y mire, ¿y a dónde va, pues? A ver el teléfono. A ver el teléfono. Véngase, niña. No le vayas a meterse a ver esto. No. Ah, Michelle, abrí, Michelle. No me vayas a agarrar enojada, Michelle. Abrí. Michelle. Ay, no, esta niña, por amor de Dios, no aguanto, esta niña, Dios mío. ¿Qué? Esta niña no me quiere ayudar, pero, mamita, por amor de Dios. Hola, bollita, ¿buena? Niña maleducada, que no me quedo haciendo limpieza. Ay, sobre tierra, ustedes pasan la... Sobre tierra, pero no me ayudan a barrer, maleducada. ¿San Michelle? No, no está. Ah, permiso. Ponle a esta bicha que es holazón, sacar, viene a Michelle, ay, qué barbaridad. No, no le enseñamos, dale, maleducada. Yo no sé, estos niños de ahora, Dios mío, bendito, que quizá les están dando maleducación, y no sé, pero, bueno, voy a seguir yo haciendo mis quehaceres, porque aquí nadie me ayuda, nadie. Bueno, mamá, Michelle, ¿qué te pasa, vos? ¿Qué te pasa, vos? ¿Qué te pasa, vos? ¿Qué te pueden hacer otra aquí, vos? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Mira, tú, me dijo que no estabas, mira, vos, yo solo pasé. Mira, yo aquí estaba mentajeando. ¿Y qué te pasa? Ya no, ya, yo te estaba dando mensaje y como que ya no quieres andar conmigo. Digo, mami, va a desregañarme también, vos. Ay, ¿por qué? Mira, vieras que allá pasaría en el centro, había unas camisas tan bonitas para hoy. Que querías decirte que fuéramos a ver, mire, pidieras pistas tu mamá. Yo lo voy a pedir. ¿Pedile? ¿Qué? Ah, pues sí, vos pedile y los que te leí, podés comprar uno también para mí. Eso me va a dar. Pues sí, siempre te da, yo siempre, las veces que te he dicho que le pidáis, y siempre que le pedís te da y, pues sí. Mami, pues le voy a ir a ver si me da. Me compré un par de sandalias ahí vos, porque te dan de todo vos. Decirle vos, pedirle permiso para que me deje salir. Bien, te vas a dar permiso, yo voy a ir a hablar por vos, lo voy a decirte que te deje salir y todos modos. Hay que pedirle piso. Bueno, vos pedirle vos, porque tiene piso para trabajar vos. Vaya, pues le voy a pedir, decirle que me deje salir. Vamos a decirle, después yo voy a hablar con ella, que te da permiso. Vamos, vamos. Vamos vos, yo por aquí le di a tu mamá. Pero no está vos. ¡Mami! ¡Mami! ¡Sentate vos! ¡Mami! ¡Sentate vos! ¡Mami! 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 ¡Dile piso! ¡Doña! ¿Qué hija? Este, creo que no me da piso. ¡Pisto! Me has dado piso a vos. Me quiere comprar una camisa que estaba bien bonita por ahí. ¿Me has dado dinero vos? Pero no, usted trabaja pues en aquí. Yo trabajo, sí, es cierto. Yo trabajo y usted trabaja. Bueno, pero dile vos a Michelle que te trabaja. ¿Usted trabaja? Sí, mami, dame piso para comprar. ¿Entonces por qué no le da a ella? No, porque si usted le viene a sustacar, usted no anda a sustacar. No, pero como para que gaste igual que a mí. Usted tiene que darle a ella, como ella no tiene trabajo, tiene que darle a ella. ¡Mami, sí! Pues entonces que venga adelante, se va a ir a trabajar conmigo para que ella se gane su dinero. ¡Mami! Yo no la voy a estar consintiendo más. ¡Mami, dame piso, pero con unas camisas que están bien bonitas, dice ella! Ya. No se atacaña, señora. Es que yo no se atacaña, niña. ¡No, mami, no tú eres así! No, es que no, yo sí voy a estar así porque vos no te ganas nada. No me ayudas ni siquiera a lavar el piso. Pero yo no voy a ir a ver, señora, no está tan jodos. Es su única hija, imagínese que más adelante no te va a ir. Es mi única hija, pero yo no la voy a conseguir. ¿Le voy a ayudar a hacer el piso? ¿Má, por qué más? Para, para... Ay, para reír. Pero ahorita no, mami. Vaya, y ya ves, ¿cómo quieres que pedir dinero? ¿Cómo quieres que pedir dinero yo? Hasta después, ahorita no. No, no, ahorita no. Ay, yo quiero pibes, tonta, queremos ahorita. Que no, que no, no entiendes que no, niña. No se atacañaña. Y un plan a ir para la casa y le voy a ayudar a su mamá, ya ves. Ay, qué señora más amargada. ¡Una camisa de camisa! ¡Una camisa de camisa! ¡Una camisa de camisa! ¡Aquí te vas a querer la camisa! ¡No, no, no! Vení, séntate aquí. ¿Cuál? Vení, séntate aquí. Si viene tu amiga maleducada, pues... Mami, quiero pedir... ¡Mami, no! No, 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 niña. No, 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 niña. No se atacañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañaña ¿Y por qué estás llorando y ya que más, pues? No llores, pues, que no me gusta que llores. No me gusta que llores. Vení, pues, vamos, te voy a dar dinero. Ya dentro tengo la chiquera. Véngase. No llores, pues, no llores. ¿Qué ha? Yo voy a tomar asiento aquí. Yo creo que debería venir así. Mira, mi mamá me dio pie esto. Vámonos, papá. Es que la tu mamá sea amargada. Ay, Dios, mi mamá. Ya viste. Vamos a apagar. Vamos a chantear bien en el mercado. Ya. Ya estoy parizada. Me siento rendida. Mami, mami. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ay, me cortaron. Por el amor de Dios. Mira, nos salieron un delito. Está bien, está bien usted. Sí. Ay, sí, mami. Ay, mami. Ay, mami. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó? El dinero que le pide le quitaron. Me quitaron todo y nos revolcaron todas. Mami, mami. Es un pie, esto. Hasta pedazo de pelo me quitaron a mí, pues como yo no quería darles el pinto. Mira qué peloma me dejaron. Mami, mami. Mami. Ay, no. ¿Está bien, mi amorcito? ¿Está bien, mi amorcito? Sí, estoy bien, pero ¿dónde se pasa? ¿Ya ves? ¿Ya ves? No dolié caso a uno. Ay, mami, ya no voy a volver a salir, mami. Ay, no, señorita, discúlpeme por sacarle a la bicha. Es que ya ve, a los niños necios no les va bien. Tienen que agarrar consejos para llegar a viejos, como dicen. Por mi culpa, Juan, mire, yo se saqué a la bicha en bajón para que nos llegaran a hacer esto. Ay, no, qué susto, pero gracias a Dios también, solo le he quitado buen dinero, mi amorcito. Ya no me voy a andar sacando a la Michelle, pero... Estoy viendo que está metida, abarrale, voy a venir, ya va a ver. Tienen que agarrar consejos, ¿sí? Mira, ¿dónde traje esta gallina, vi? No, es que la paca, me la metieron, ¿sí? Te voy a hacer caso toda la vida, mami. Ay, no, Michelle, ya no te voy a sacar, tiene razón la doña, discúlpeme. Escúlpeme. Porque no es también, no es también. Sí, sí, sí. Gracias, Toña. Chau. Chau. No rosa.